Esta mañana se presentó en corte la maestra acusada de sostener relaciones sexuales con un estudiante de 15 años de edad y fuimos el único medio presente en la audiencia judicial. Vamos con los detalles, Yaosca Machado tienen exclusiva la información desde la sala de redacción. Yaosca, buenas tardes, adelante. Hola Claudia, muy buenas tardes. Efectivamente, la maestra de 25 años de edad se declaró no culpable del cargo de tener sexo con un menor de edad, hecho que presuntamente ocurrió dentro de la misma escuela, pero del cual no se enteraron ni los padres ni los estudiantes. No oí de eso hasta hoy y es una sorpresa porque todas las maestras son bien buenas y oír eso sí está triste. Yvette Aguirre, quien acude a la escuela especial Reflection Central en la mesa para obtener su diploma de preparatoria, admite que no sabía que una maestra había sido detenida aquí la semana pasada por presuntamente sostener relaciones sexuales con uno de los estudiantes. Dan más confianza porque son mujeres. Esta mañana, vestida de negro y tratando de esconder su rostro, esa asistente de maestra que acabó con la confianza de muchos se presentó en corte. Cristina del Rosario, de 25 años de edad, se declaró inocente de tener sexo con un menor de 15 años el mes pasado dentro de un aula. La máxima exposición es cuatro años en prisión. El fiscal del caso afirmó que de ser hallada culpable, del Rosario, quien pagó una fianza de 100 mil dólares para salir libre, enfrenta una sentencia máxima de cuatro años en prisión. Diana Davis, cuyo hijo también acude a esta escuela para jóvenes problemáticos o que están bajo libertad condicional, dice que no les notificaron de lo ocurrido a los padres de familia, pero lo que más le molesta es que así como los maestros exigen respeto y decencia de los estudiantes, ellos también deberían comportarse adecuadamente con los menores. A través de un comunicado, los encargados de la escuela expresaron lo siguiente. La Oficina de Educación del Condado de San Diego está comprometida a asegurarse que los empleados se comporten de una manera estrictamente profesional, de acuerdo al reglamento. Próximamente, anunciaremos un programa enfocado en cerciorarnos que la interacción entre el personal y los estudiantes sea apropiada. Cabe mencionar que los empleados pasan por una revisión de su historial criminal antes de ser contratados. La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad primordial. Bueno, y la próxima cita en corte de Cristina del Rosario está programada para el 8 de agosto. Esto de mi parte, Pedro Claudia.